Esta es la historia del extraordinario viaje de Randall Nerkus a un pueblo del Amazonas en busca de sabiduría ancestral. Es la historia de Rogelio Cariwasari. Un médico tradicional que ha encontrado al más insólito aprendiz a quien legare el conocimiento que heredó de su abuelito. Las plantas son benditas. No se sabe una planta hasta dónde cubre. Tres trojas nomás. Y es la historia de una poderosa medicina, la ayahuasca. Este es bien poquito, pero tómale. Cada noche de luna nueva, maestro y aprendiz tomarán el remedio visionario y conjurarán misteriosos poderes de la naturaleza hasta encontrar respuestas. Este es el indio, pero no su pensamiento. Porque ya pensamos en la plata. Pensamos en tener un motor. Su pensamiento ya está contaminado con las cosas del blanco. Bueno, esto es un oportunidad de una vida. No solo para plantar, pero para tener un profesor como Don Rogelio. ¡C. Miércio. Su pensamiento ya está contaminado. Yo Españor Curtay omoi un español en la vida. Su amp ostaco. ¡Gracias!